La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hermanos y hermanas. Iniciemos este encuentro de hermanos. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Y Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Y Jesús quiere participar de esta celebración de la Eucaristía. por toda la familia de la diócesis de Cúcuta, para que, dejándose guiar por el ejemplo de José, de María y del niño Jesús, podamos llegar algún día a contemplar los gozos del reino de los cielos. Con estas intenciones y las que cada uno ha traído para ofrecerle al Señor, nos ponemos en pie y vamos a iniciar juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en este día en que estamos culminando el año, este 2017 que el Señor, en su grandeza, nos ha concedido, vamos en un momento delante de la presencia de Dios a realizar nuestro examen de conciencia, a pedirle a Él que nos perdone por aquellas promesas que le hicimos que no logramos cumplir, a pedirle a Él que nos perdone si nos equivocamos en algún momento en este año, si le ofendimos a Él con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, si desafortunadamente tenemos e hicimos un enemigo más por alguna cosa que hicimos. Pidámosle al Señor que Él, en su gran bondad, en su misericordia infinita, nos perdone, nos conceda la paz en el corazón. Humildes y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios en este último día del año, pero también en esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, exaltando, engrandeciendo sus obras y su nombre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. gloria a Dios. Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tu que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Amén Oremos Cada uno de manera personal en este momento Ofrezcale al Señor Las buenas intenciones A su propia familia Y los propósitos para el próximo año Dios Padre nuestro que has propuesto a la Sagrada Familia Como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo Concédenos te rogamos Que imitando sus virtudes domésticas Y su unión en el amor Lleguemos a gozar de los premios eternos En el hogar del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentémonos Y vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios La palabra de Dios en este día Nos propone los valores esenciales De una comunidad familiar Que mira confiadamente al hogar de Jesús Que podamos crecer en la fe Vivir el mensaje que las lecturas nos regalas Escuchemos atentos Primera lectura Lectura del libro Eclesiástico El Señor quiere que los hijos honren a su padre Y reconozcan la autoridad de la madre El que respeta a su padre borra sus pecados Y honrar a la madre es guardar un tesoro El que respeta a su padre vivirá feliz con sus hijos Y cuando haga oración Dios lo escuchará Tendrá larga vida el que honra a su padre Y el que respeta a su madre será premiado por Dios Hijo mío, sé contente en honrar a tu padre No lo desampares mientras dure tu vida Aunque pierdas su lucidez Sé comprensivo con él No le faltes al respeto mientras viva Socorrer al padre es cosa que no se olvidará Te servirá de reparación con tus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichosos los que viven en tu casa Señor Dichosos los que viven en tu casa Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás el fruto de tu trabajo Será dichoso, te irá bien Dichosos los que viven en tu casa Señor Tu mujer como una fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichosos los que viven en tu casa Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que viven en tu casa Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Hermanos Como elegidos de Dios, santificados y amados por Él Revistanse de sentimientos de compasión, de benevolencia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Sopórtense los unos a los otros y perdónense Siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro Como el Señor los perdonó Hagan ustedes lo mismo con los demás Y por encima de todo esto Revistanse del amor que crea la unidad perfecta Que la paz de Cristo reina en su corazón Ella los llamó Dios como miembros de un solo cuerpo Y no se los olvide dar gracias a Dios Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza Instruyéndose unos a otros en toda sabiduría Y aconsejándose mutuamente Ya viven en la gracia de Dios Cántenle de todo corazón Salmos, himnos y cánticos espirituales Y todo lo que digan o hagan Háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús Dando gracias por Él a Dios Padre Las mujeres deben ser dóciles a sus maridos Pues el Señor así lo quiere Los maridos deben amar a sus mujeres Y no tratarlas con dureza Los hijos deben obedecer a sus padres en todo Porque es cosa agradable al Señor Los padres no deben tratar mal a los hijos Para que no se vuelvan apocados Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Los padres de Jesús Cuando se cumplieron los días de la purificación Después del parto de acuerdo con la ley de Moisés Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor Según está mandado en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito Un par de tórtolas o dos pichones de paloma Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre recto y piadoso Que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel El Espíritu Santo lo inspiraba Y le había anunciado que antes de morir Vería al ungido del Señor Movido pues por el Espíritu Había ido al templo Cuando los padres de Jesús Entraron al templo con el niño Para cumplir con la costumbre Señalada en la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y alabó a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu salvación Que tienes preparada para todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño Estaban admirados de lo que se decía de él Simeón también los bendijo a ellos diciendo Mira, este niño está destinado a hacer Que en Israel unos caigan y otros se levanten Será signo de contradicción Y una espada atravesará también tu propia alma Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres También había una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Acer Ya era de edad muy avanzada De joven había vivido con su marido siete años Y ya viuda había llegado hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo Día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones Precisamente a esa hora se presentó allí Y empezó a alabar a Dios Y hablar acerca del niño A todos los que esperaban la liberación de Jerusalén Cuando cumplieron todo lo que estaba mandado en la ley del Señor Regresaron a Galilea a su pueblo Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En una fecha como en la de hoy Último día del año Tal vez tenemos sentimientos completamente encontrados Porque pensamos en lo que hicimos En lo que no pudimos hacer En lo que tal vez tuvimos a nuestro alcance Y por algunas circunstancias Tanto personales como externas No pudimos cumplir Nos habíamos propuesto el año pasado Alcanzar algunos logros y algunas metas Pero las circunstancias tal vez No se dieron de la mejor forma Algunas personas que queríamos O que apreciábamos En este momento ya no se encuentran con nosotros Porque bien algunos familiares Inclusive amigos Han partido a la casa del Padre O porque se han alejado de nosotros O nosotros lo hemos hecho de ellos Realmente hay todo un cúmulo de sensaciones De experiencias en este momento Es normal al ser el último día del año Pero hoy en la lectura del Evangelio Se nos ofrece una figura De una actitud que nosotros debemos asumir Precisamente en este día Aquella actitud de Simeón Simeón que esperó toda la vida Encontrar la salvación Ver al Salvador, al Hijo de Dios Lo logró al final de su vida Y fue capaz de expresar desde su corazón Palabras de agradecimiento a Dios Por todo lo que le había concedido Si bien tal vez hoy Nosotros nos sentimos Un poco mal Porque no pudimos lograr algunas cosas Lo que tenemos que hacer es pensar En la misma voluntad de Dios Que está diciendo eso para mi vida Es decir Todo lo que yo viví este año Específicamente Que quiere representar para mi En la voluntad de Dios Tal vez el Señor Con las cosas que no pude lograr Está pidiendo que siga caminando En su presencia Que lo siga intentando Porque tal vez hay manera De hacerlo mucho mejor Porque tal vez Él me está aguardando Una bendición grande Así como Simeón Ser capaces de asumir La historia que Dios Nos ayuda a construir Y dejar inclusive Y soltar Este año que está terminando Una de las actitudes Una de las actitudes Que debemos asumir En este 2018 Es precisamente No quedarnos Anquilosados O atados Completamente al pasado A los recuerdos Del año anterior Es que yo el año anterior Si tal vez hubiese hecho Si yo hubiese logrado Si no hubiese realizado esto Si hubiese pensado dos veces Ya lo que quedó en el pasado En el pasado quedó Debemos asumir Lo que viene Hacia adelante Pedirle al Señor Que nos acompañe Que nos ilumine Y sobre todo Que nos ayude Como Simeón A descubrir la salvación En el año nuevo Que vamos a experimentar Otra de las claves Que nos ofrece El Evangelio de hoy Para nosotros poder Empezar con pie derecho Como decimos Este nuevo año Es precisamente Pensar En la forma Como nosotros Nos estamos relacionando Con Dios Sabemos que Por el hecho De ser creyentes De profesar Una fe concreta Tenemos una serie De deberes Que debemos cumplir Pero más que un peso Como deberes Son algunas realidades Que nos acercan Permanentemente a Dios El celebrar los sacramentos El vivir una vida De oración El ejercer La caridad Con los más necesitados No es un peso Que Dios Ni la iglesia nos pone Es una manera De sentirlo a Él Cada vez más cerca De mi vida Y más presente En mi vida interior Por eso este año nuevo Que vamos a iniciar Debemos pensar En esos compromisos De que manera Nosotros nos estamos Acercando al Señor Debo realmente Mejorar un poco En ese aspecto Vimos a José Y a María Que a pesar De que ellos eran Los padres Del Hijo de Dios Cumplieron con Todos los preceptos Que estaba Consignado en la ley De Moisés Después de un par De días La madre Los esposos Debían acercarse Al templo Para la purificación De la madre Ellos lo hacían Precisamente Ofreciendo Un par de tórtolas Unos pichones Ofreciendo el sacrificio A Dios Presentando Y consagrando El niño A la presencia De Dios Y a pesar De que Jesús Era el Hijo De Dios José y María Cumplieron con Absolutamente Todo lo que estaba Prescrito en la ley De Moisés Y de ellos Como judíos Y es exactamente Esa segunda invitación Que queda para nosotros En este día Pensar en aquellos Deberes Y lo que nos enseñaron De niños Que debemos cumplir Para con Dios Motivarnos Que eso brote Desde el interior Con un corazón Honesto y sincero Y poder cumplir Con todas esas realidades Para mantenernos Cada vez más cerca Del Señor Y lo tercero Es pedirle Al buen Dios Que en este nuevo tiempo Él sea Muy abundante Con nosotros En las bendiciones Que queramos Lograr En la medida En que nosotros Dejamos atrás Lo que no logramos En el año Que termina En la medida En que somos Capaces De cumplir Los deberes Para con Dios El Señor Se encarga Que en este nuevo tiempo Que vamos Empezando a caminar Él nos bendiga De manera abundante Y que bueno Que hoy En esta celebración Seamos capaces También De pedirle al Señor Por nuestras propias familias Que esa sea Una de las bendiciones Que el Señor Derrame sobre nosotros En este nuevo año Él siempre Cumple sus promesas Había prometido A Simeón Que le iba a presentar La salvación Antes de él morir Y lo hizo con él Asimismo Con la profetisa Ana Entonces el Señor Cumple con todas las promesas Y que bueno Que esas promesas Para nosotros De bendición Recaigan sobre nuestra familia Así como lo decía En la segunda lectura El apóstol San Pablo Que sea la oportunidad Este año De que nuestra familia Sea más unida Que sea un lugar Donde se exprese la alegría Donde haya tolerancia Donde haya amor Donde haya mucha fe Donde haya confianza en Dios Vamos a continuar Celebrando esta Eucaristía Y vamos a consagrarnos Al Señor Todopoderoso Dándole gracias Por este año que termina Pero sobre todo Ofreciéndole el nuevo tiempo Que Él nos va a conceder 12 meses Que vamos a tener Como oportunidad Para alcanzar la felicidad De la mano de Él Para alcanzar Todas las bendiciones Que nos quiere conceder Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pongámonos en pies Hoy domingo Vamos a profesar Nuestra fe Digamos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Digamos todos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Señor nuestro En Jesucristo Señor nuestro Amén Amén Queridos hermanos Unidos en la alegría De ser familia Pidámosle a Dios Que escuche Nuestras súplicas Y que acoja Con amor Con su amor misericordioso Nuestras necesidades Y esperanzas Después de cada una De las peticiones Vamos a responder Escúchanos Dios de bondad Escúchanos Dios de bondad Dios siempre fiel Que has querido Que la Iglesia Se extienda Por el mundo Y sea tu familia Por los méritos De la Sagrada Familia Da al Papa Y a nuestros obispos El gozo De ser padres Y maestros De la verdad Y la esperanza Roguemos al Señor Escúchanos Dios de bondad Dios siempre fiel Hace quienes gobiernan Las naciones Comprendan la grandeza De la institución familiar Y sepan valorar El papel del Padre Y de la Madre Y de los hijos En cada hogar Respetando y conservando Su estructura natural Querida por ti Roguemos al Señor Escúchanos Dios de bondad Dios siempre fiel Colma con tu gracia A las familias Que sufren la violencia La división El desplazamiento La indiferencia Y la falta de amor Muéstrales caminos De reconciliación Y ayúdales A creer En el perdón En la comprensión En la tolerancia Roguemos al Señor Escúchanos Dios de bondad Dios siempre fiel Concede A quienes trabajan Por la unidad De las familias La sabiduría necesaria Para encontrar Caminos Que favorezcan La solidez De la institución familiar Y su estructura esencial Roguemos al Señor Escúchanos Dios de bondad Queridos hermanos En este momento Les invito Para que Cerremos nuestros ojos Y vamos A presentarle al Señor Aquellas súplicas Que traemos Para esta celebración El Señor Hoy nos ayuda De alguna forma A cerrar esta puerta Del año Que ha transcurrido Inicialmente Démosle gracias A Él Por todo lo que Construimos En este año Lo bueno Porque nos llena De satisfacción Nos hace sentir Que somos Grandes En la presencia De Dios Lo malo Porque nos deja La experiencia Y nos ayuda A conocernos más Y a buscar Al Señor Démosle gracias A Él Por todo Lo que hemos logrado En este año Que está terminando Ahora confiémosle A Él Este nuevo tiempo Que va a iniciar Doce meses Completos Que Él nos concede De manera gratuita Para que los invirtamos Buscándolo a Él Alcanzando nuestra Verdadera felicidad Pidámosle a Él Por los trabajos Que realizamos Para que este próximo año Con su gracia Sean benditos Y prósperos Completamente Ofrezcándole A nuestra familia En este día especial De la fiesta De la Sagrada Familia Para que Él Los bendiga Abundantemente A nuestros seres queridos Que los proteja De todo mal y peligro Que siempre los guíe Por el camino del bien Y sobre todo Que nos ayude A nuestras familias A buscarlo A Él Y a conservarlo En el interior De cada una de ellas Cada uno Hable con Dios De manera personal Y preséntele Aquellas súplicas Que ha traído Para esta Eucaristía Levantemos nuestras manos Al cielo Y digamos juntos Padre de bondad Escucha nuestra oración Tú que eres dueño Del tiempo Atiende nuestras súplicas Ven pronto En nuestra ayuda Por medio de tu Hijo Jesucristo el Señor Que ha nacido Para nuestra salvación Que ha nacido Para nuestra salvación Y que vive y reina Y que vive y reina Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Amén Nos podemos sentar Pasamos al momento Del ofertorio Presentamos nuestras ofrendas Al Señor Te presentamos Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Que nos diste Que nos diste Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su sangre Iglesia Al ofrecerte Señor Este sacrificio De expiación Te suplicamos Por intercesión De la Virgen Madre de Dios Y de San José Que guardes A nuestras familias En tu gracia Y en tu paz verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque en el misterio Santo Que hoy celebramos Cristo el Señor Sin dejar la gloria Del Padre Se hace presente Presente entre nosotros De un modo nuevo El que era invisible En su naturaleza Se hace visible Al adoptar la nuestra El eterno Engendrado antes del tiempo Comparte nuestra vida temporal Para asumir en sí Todo lo creado Para reconstruir Lo que estaba caído Y para restaurar De este modo El universo Para llamar de nuevo Al reino de los cielos Al hombre sumergido En el pecado Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Cantando sin cesar Santo es el Señor Dios del cielo Y de la tierra Bendito el que viene En nombre de Dios Santo es el Señor Dios es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo y Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta donde se oculta Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Víctor Manuel Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Señor Los deseos Y las súplicas De estas familias Que se han congregado En tu presencia En este día Domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Familiares Y amigos Que en este año Partieron a la casa Del Padre Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde algún día Esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Reconociendo Queridos hermanos Que tenemos Un Padre bueno En el cielo Que siempre nos escucha Y que quiere Lo mejor Para nosotros Dirijámonos A él Con aquella Misma oración Que nuestro hermano Jesús Nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De cualquier perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Y hermanos en Jesucristo Démonos fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Nosotros Ten piedad de nosotros Danos la paz Que quitas el pecado Que quitas el pecado Los siglos de los siglos Dios Que quitas el pecado Nosotros Amén. Nuestro Dios apareció en el mundo y vivió entre los hombres. Amén. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe a un hogar soñador. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. 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 podamos gozar en el cielo de su eterna compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros familiares y amigos y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. A María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, saludemosle diciendo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso que iluminó en este tiempo santo, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia. Amén. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, les llene de gozo y los haga también a ustedes, mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y el que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, les conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día los admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y les acompaña siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias. Que tengan un excelente comienzo de año. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Misa.